Ayer está viendo lo que comentó el video de Ayala en redes y sí, como que se está dando esa nueva modalidad. Aguas, aguas, Hermosillo. A ver, ¿ahora quiénes reprobaron? ¿En dónde y por qué? Bueno, sí, presentamos este reporte sobre la situación de policías municipales en el estado y obtuvimos la siguiente información de un universo evaluable a nivel estatal, es decir, de policías municipales de 5.301, 24.9% están no aprobados, 10.86% no evaluados y 64.23% aprobados. ¿De 5.301 evaluados? Es el universo a evaluar, ¿no? ¿A evaluar? El total. 5.301 es el número total de elementos municipales en el estado. Por eso. Ah, todos, son todos. Y de esos, ¿cuántos evaluaron ustedes? La información es la siguiente, no aprobaron 1.321, no han sido evaluados 3.00, perdón, no han sido evaluados 575. Ándale, números mejor en lugar del porcentaje. 575 no evaluados. No han sido evaluados y aprobados hay 3.405. ¿De qué municipios son? Bueno, el municipio de Cajeme es el municipio con mayor número de elementos no aprobados, con 283. Esto representa alrededor del 32%. Hay otros municipios como Hermosillo, donde se encuentran 227 no aprobados. Municipios como Navojoa, Empalme, donde también el porcentaje no ha tenido gran variación. Con el comparativo del reporte que hicimos en agosto, con fecha de junio. A ver, ahí está la tabla, miren, por ejemplo. A ver, Cajeme, universo evaluable, no aprobados. Es el que más tiene, es el que, o sea, el más, el que tiene más municipios reprobados es Cajeme. Sí. Esa es una nota interesante. A ver, muy, muy. ¿En qué se les evalúa, para que diga la gente, a ver, para que le entienda la gente esto? ¿En qué se les evalúa? Bueno, hay cinco pruebas en los controles de confianza, que es la toxicológica, la psicológica, la poligráfica, la médica y la socioeconómica. Esas son las cinco pruebas. Recordemos un breve antecedente. En el 2008, en el Acuerdo Nacional de Seguridad, Justicia y Legalidad, se creó el modelo de control de confianza. Y este modelo venía, más que hablar de, en términos de policías buenos o malos, venía en el espíritu a fortalecer a la profesionalización y el desarrollo de las policías. Después, se dieron cuatro años para tener controles de confianza y policías evaluados en estos centros de control de confianza. Sin embargo, no se cumplió. Después, en aquel tiempo, los gobernadores pidieron una prórroga de un año. Se cumplió la prórroga y así nos hemos venido hasta la fecha. Y pues, hasta el momento, es precisamente parte de nuestras propuestas o de nuestras preguntas. Es, bueno, si realmente los controles de confianza han cumplido con la función para lo cual fueron creados. ¿Quién lo realiza el control de confianza? Bueno, los controles de confianza se realizan a través de los centros estatales, que a través de la ley nacional es donde se crean. Y después se establecieron, se construyeron centros de controles de confianza en todo el país. A ver, ¿y cuáles específicamente los cinco puntos no pasan? Todos. Bueno. ¿Qué significa? ¿Podemos poner la tabla de nuevo, por favor, equipo, de los municipios, Cristian? Esa. Es que, mire, usted que nos está viendo en su casa, en su oficina, en su carro, en su teléfono. Mire usted. Obvio, KGM son 283 aprobados. ¿De cuántos tendrá KGM? ¿Cuántos te gusta? ¿500? ¿De cuántos? Ah, Universo Valor los 200. Sería el total, ajá, sería el total de elementos, queremos pensar, de policías, evidentemente. Por eso, sí, KGM tiene 891 policías y 283 están reprobados. ¿Se refiere a los cinco puntos? Sí, es correcto, sí. Hermosillo, 1,371 elementos y 227 están reprobados. ¿Tiene más KGM que Hermosillo, proporcionalmente? O sea, Hermosillo tiene el 10% no reprobado, o sea, no. Y el KGM, proporcionalmente, ¿qué? ¿El 30, 40? 32. Al 32%. Ah, ahí está el porcentaje, perdón, obvio. Nogales, el 33. Ah, no, Nogales tiene más. Ah, no. Guatabampo, maestro. Sí, en términos porcentuales, sí, Guatabampo es más, ¿no? Aquí pusimos en términos nominales, es decir, por este lado tenemos en términos nominales de no aprobados. En el reporte viene también en términos porcentuales. El Chojoa, la mitad, de 107.55. Estamos en Navajoa, 320, 68, el 21%. Puerto Peñasco, 22%. El que más tiene reprobados, entonces, proporcionalmente hablando, es el Chojoa, Guatabampo. Guatabampo, luego Nogales, y luego Cajeme, y lo último, luego Hermosillo, luego Puerto Peñasco, luego Hermosillo. O sea, Hermosillo es el que menos tiene, por lo que veo. Ah, no, o sea, lo irrecolorado, proporcionalmente hablando, ¿no? Sí. Sí. Esto es mi prueba. Esos cinco puntos puedes repetir. Es decir, no están aptos. ¿Qué quiere decir? No están aptos para ser policías. Sí, bueno, ahí es donde entra todo esto del debate respecto a los exámenes de control de confianza. Estos cinco puntos dan el resultado de la aprobación o no aprobación. No necesariamente cuando se encuentra un elemento no aprobado, lo primero que viene a la mente es que tiene algún vínculo con crimen organizado. No necesariamente puede ser que no esté aprobado por otro tipo de circunstancia, a lo mejor motivo de salud. ¿Pero no deberían estar? No deberían estar. La ley establece que no. Bueno, elemento no aprobado es liquidación y ya. Eso es, por ley, es lo que establece. Es lo que se establece. Entonces, de ahí el debate de todo este tiempo respecto a los centros de control de confianza, ¿cuál ha sido su finalidad? Es decir, ¿qué hemos logrado, no? Desde el 2012 se supondría que tendríamos que tener elementos evaluados. Sin embargo, pues hasta la fecha no ha sido así, ni a nivel local, ni a nivel nacional. Entonces, nosotros estamos presentando algunas propuestas como la eliminación de la prueba de polígrafo, que no vemos que sea parte esencial en el proceso. De hecho, hay una encuesta que realizó causa en común en todo el país a policías y señalaban que ellos sentían que era invasiva esta prueba. Estamos proponiendo también el que se le brinden segundas oportunidades a los elementos a evaluar para que no sea, pues no más que les digan que no, transparencia para ellos y también generar figuras, que se generen figuras dentro de las policías municipales, es decir, que mejoren las direcciones de asuntos internos, pues, y a su vez la figura que ya comentamos aquí también de auditor externo, que pueda ayudar a la mejora. ¿Qué queremos decir? La finalidad de los controles de confianza, el espíritu de ellos fue mejorar la policía. Totalmente. Pero no están haciendo caso. Sin embargo, a la fecha no lo hemos visto. ¿Ha incrementado del año pasado a este? Bueno, el corte que tenemos es de junio a este corte que estamos presentando desde el reporte es de diciembre y no hay una gran diferencia. Nosotros también nos dimos a la tarea de investigar porque muchos de los alcaldes, ellos mismos señalaron de que sus policías estaban infiltradas. De hecho, Sedena lo comentó también en su momento cuando el año pasado hubo una reunión en el Hermosillo donde estuvo el presidente. Sedena habló de policías municipales infiltrados y de ahí nos dimos a la tarea de, bueno, vamos a ver qué está ocurriendo, ¿no? En la medición, pues, única que tenemos, la autoridad lo dice. Sin embargo, pues, nos dimos a la tarea de ver en los exámenes de control de confianza, que es el indicador más cercano que tenemos, ver cómo estaban los resultados. Puede ser un corte y vuelvo con Juan Pablo Acosta, entonces, Juárez, de la Secretaría de Seguridad Pública, para que nos diga qué ocurre. Volvemos. La medición.